Ella es un bomboncito que se luce bailando Cuando la cumbia comienza así, así Ella mueve la cintura, menea la cola Toda la noche se sacude así, así, así Ella sabe que enloquece, que todo la mira Cuando su vestido comienza a subir Así, así Ella lo baila bien rico, rico y suavecito Se le ve la tanga Y como dice, es un bomboncito Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer Es una atrevida ¿Cómo suena ese acordeón pelado, eh? Vos sí que sabés, eh ¡Opa! Ella es un bomboncito Se luce bailando Cuando la cumbia comienza así, así Ella mueve la cintura, menea la cola Toda la noche se sacude así, así, así Ella sabe que enloquece, que todo la mira Cuando su vestido comienza a subir así, así Ella lo baila bien rico, rico y suavecito Se le ve la tanga Por Dios Es un bomboncito Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer es una atrevida Esa mujer es una atrevida ¡Bandida! ¡Lleva! ¿Cómo suena ese fuelle, maestro? ¡Así! Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer es una atrevida La heroica record Esa mujer me mata ¡Me mata! ¡Bomboncito! ¡Se fue! ¡Suscríbete al canal!